Llegó el momento del año El momento del año en donde el Ultrasólido se reúne Para renovar a Bono Aquí en nuestro lugar favorito En nuestro hogar Territorio Santos Modelo Con muchas esperanzas como siempre Un peor torneo no se puede Así que de aquí todo para arriba Vamos a renovar nuestro Bono Acompáñenme rápido en este mini vlog Como pudieron ver pues ya Es tradición El por gorditas Fanny aquí enfrente 10, 15 minutos tarde ¿Premiar? ¿Por qué te quisiste callar con tus gorditas? Siempre pido dos wey Acompáñenme aquí A renovar nuestro Bono Para el siguiente torneo Departura 2024 Aquí están los precios Por aperturas por torneo Guerrero total Es el que te incluye la jersey Por temporada Vamos a regresar acá Son muchos ¿Cuántos me caben acá? Como 4,000 4,050 ¿Cuántos salen acá? Lo que cuesta el abono 4,630 Ya lo que caminábamos acá Pero ya vamos a caminar menos Está toda madre O sea vamos a estar Va a ser la modalidad de antes ¿La O de la corona es esa sección? Es esa sección justamente Y del lado del pasillo Pues estamos en medio Primero en medio Está toda madre Pues estamos en medio También la M está en medio ¿No? Sí Voy a poder dar cuenta Que no hay líneas en la cancha Ni porterías Está pelona la cancha Amigos una vez más Estamos de vuelta Para renovar el abono Renovamos estos seis meses De alegrías Más decepciones últimamente Pero solamente vamos Con más optimismo Vamos más positivos No se puede un peor torneo Que el pasado Así que Solo vamos a rezar Que lleguen más fichajes Hasta el momento Si no han visto el canal Síguenme en redes sociales También en Instagram Y en TikTok He estado subiendo Vídeos más cortos También aquí en YouTube En shorts De las noticias Que nos hemos estado Enterando del equipo Hasta ahorita Solamente hay dos fichajes Pues confirmados Que son JJ Macías Y Jairo Moreno Dejando a un lado A Santa María El central que venía Proveniente del Atlas Y sin contar Las reincorporaciones Como la de Gutiérrez Que venía del Atlético de La Paz La verdad es que No tenemos fichajes bombas O algún mercado De fichajes muy grande Como para compararnos Y consolidarnos De una vez Como que vamos a quedar campeones Pero como somos guerreros De la Ultrasolida Siempre vamos a ir Con la esperanza De que nos vaya mejor Y siempre vamos a estar Apoyando a nuestro equipo Para los que ya han mucho tiempo aquí Este han notado Que antes grababa Estábamos en Sol Y este torneo Estuvimos acá en Sombra Esta vez Estamos de regreso En Oriente Central Amigos Oriente Central Sección 31 Ahí vamos a estar Para todo este siguiente torneo Para los que quieran acercarse A saludar A la Ultrasolida Para cualquier cosa Sabemos que en Oriente Está mucho mejor Poniente La verdad no nos gustó Y estamos de vuelta A nuestros inicios Espero ahí topar A algunos de ustedes Cuando empiece el torneo Y pues bueno amigos Gracias por ver el video Hasta este punto Gracias por el apoyo Estamos cerca De llegar a 5 mil suscriptores Así que esténse pegados Al canal Si no están suscritos Suscríbanse La mayoría de ustedes No están suscritos Cuando lleguemos a 5 mil Voy a estar anunciando Muchísimas sorpresas Y giveaways Así que no se lo pierdan Síganme aquí Síganme en redes sociales Y yo soy Angelito Sólido amigos Gracias por apoyarme Por ver los videos Por todos sus mensajes Todos sus comentarios Y nos vamos a estar viendo Aquí en el canal Más seguido Péguense Y pues vamos a ver Si nuestros guerreros Levantan la séptima De este torneo Bien amigos Nos vemos Adiós